¡Suscríbete! 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 Si tiene algo para mí Me lo de con rapidez Y sin timidez Que la noche es muy corta Los que perfekt短 aquí no importan ¡Vamos a disfrutar, bebé! Así que pégate mami Duro, duro y fuerte Le doy Demuéstrate esta noche mami De quién yo soy La moza rompiendo el bajo Yo sintiéndome el calor ¡Pégate! Oye kelmar Tengo que confesarte Algo que me inquieta ya Y para ser sincero Que le pegue, pero no Voy en paz, tengo que confesar Algo que me inquieta ya Y para ser sincero, quien le pone pero Esto es música con clase La amiga quiere conmigo, conmigo Vamos a demostrarle por qué yo estoy contigo Quiero contigo, contigo Báilame y perréame, bailame y perréame Chuy y Juan, ustedes son lo que yo sí Chuy y Juan, Dima Rufo, The Music Team